¿Le vas a demostrar que aposté por el caballo ganador? Haremos que hablen del padre que tocó fondo y quiere conectar con su hija que no conoce. Solo tienes que sacar tu mejor versión y entonces todo va a volver. La fama, los autógrafos, todo, todo. ¿Quién eres? Tu padre. Mamá, si ese señor es mi papá, ¿Entonces a quién fuimos a ver aquellas veces el cementerio? ¿Lo conoces? Ah, no. No, que va. Quiero conocerlo más. Quiero enseñarle a Arequipa. Tu papá me ha hablado mucho de ti. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, no, no. No tienes que venir, Tony. Yo me estoy encargando, de verdad. Y en cierto modo, lo está haciendo. Jugar a la familia feliz. Pero David quiere conocer a su hija. No seas ingenua, Sol. Él quiere luces, fama, volver a ser la estrella de antes. ¿O ya te olvidaste de eso? Parece ser que... se vienen cositas. Bexe. 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 Segundamente...